Hace rato estaba viendo un video tuyo, muy lindo cuando vi varios, pero me preguntaba qué es lo más difícil, o sea, las manos, las vueltas, el aire, la gracia de tener todo el tiempo las manos, porque realmente es como si todo tu cuerpo fuera como una película, o sea, todo está al mismo tiempo, o tú digo, madre santa, si yo hiciera eso y me dirían, la cabeza arriba, la nariz tal, el dedo, pero además párate en puntas, pero además vuela tres veces, ¿qué es lo más difícil? Yo creo que es precisamente eso, lograr que todos esos componentes se conviertan en uno, y todas las costuras entre un paso y otro tomen un significado, porque al final de cuentas estás tratando de utilizar tu cuerpo como un instrumento, y muchas veces cuando escuchas la música y ves lo que está sucediendo, muchas veces lo que nosotros hacemos con nuestro físico complementa lo que está pasando con la música, y eso es lo más difícil de todo, encontrar cómo la dificultad técnica no influye en lo que el público está percibiendo, y al final de cuentas tratas de compartir emociones a través de tu fisicalidad, es algo que, como tú lo dices, mantiene tu cuerpo completamente, te mantiene completamente presente en tu cuerpo, y es una libertad extraordinaria, a mí me gustaría prestar mi cuerpo para que la gente pudiera saber lo que significa pararte en un escenario y saber que tienes la capacidad de llegar al otro lado en dos saltos, es algo bien emocionante. Oye, perdón por la pregunta tan burda, pero ¿cómo se dan vueltas? O sea, ¿cómo dan tantas vueltas sin marearse? Sí. Nosotros hacemos una técnica que no hacen los patinadores, curiosamente, entonces no sé si ellos se marean, pero nosotros escogemos un punto fijo, y dejamos la cabeza en el punto fijo la mayor cantidad de tiempo posible, mientras el cuerpo gira y regresamos lo antes posible, se llama un spot, entonces normalmente los teatros al final del público, como en el primer balcón, tenemos una luz roja que es nuestro spot, entonces normalmente eso es lo que nos guía durante la función. O sea, si yo voy a Bellas Artes o voy ahora al Auditorio Nacional a ver Despertares, voy a ver un foco rojo atrás, y es el punto donde todos los que van a girar van a estar volteando. Así es, y sobre todo porque el Auditorio Nacional es tan grande, también puede ser muy oscuro, entonces corres el riesgo de terminar viendo para el otro lado si no tienes esa luz. Oye, ¿y nunca te ha pasado que estés en un show, en un espectáculo, y madre, ¿se apagó el foco rojo? No, pero se me ha apagado la mente. Muchas veces llegas al escenario y te congelas, ¿no? Y se te olvida la coreografía o empiezas a dudar si te estás acordando de la coreografía adecuada. Es un ballet clásico completo de una historia, por ejemplo, como Román y Julieta, puede durar entre dos horas cuarenta y tres horas. Sí, apréndete todo. Es muchísima, es muchísima información. A ver, ahora, si yo voy a ver un espectáculo de danza, de ballet, ¿siempre tiene una obra? O sea, ¿siempre hay una historia? ¿Perdón? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Entonces, ¿tú podrías empezar a improvisar y yo no me voy a dar cuenta? Sí, creo que hay muy poquita gente que puede darse esas libertades, se puede decir de esa manera. Es un tanto riesgoso improvisar en el escenario. Pero, por ejemplo, cuando pasan estas situaciones que se te acaba la coreografía en la mente, no te acuerdas, sí hay que improvisar. Y muchas veces pasa que la bailarina se le olvida la coreografía o lo que sigue y se va al otro lado del escenario y tú la estás esperando del otro. Y normalmente en una relación así de un ballet es la responsabilidad del bailarín rescatarla. Entonces, si a ella se le olvidó la coreografía y está del otro lado, tú tienes que correr y cacharla porque si se cae es tu culpa. Entonces, eso es también parte de la adrenalina y de las funciones en vivo. Fíjate que hace poco, no soy ningún experto en ópera, aunque me llevan mucho de chico a ver la ópera, y hace poco fui a verla. Y me sorprendí muchísimo de cómo, sin entender lo que están diciendo, conociendo perfectamente la historia que estoy viendo, la música y las voces me sacan lágrimas, ¿no? Y decía, guau, qué impresionante cómo tantas cosas en conjunto, arte que aún si no estoy entendiendo el 100% o sé perfecto cómo va a terminar, me está haciendo llorar. ¿Has llorado tú en un escenario? Sí, yo creo que muchísimas veces, porque es curioso, lo difícil es no llorar. Eso es lo que me decía mi director. Me decía que sí, hay que tratar también de controlar esas emociones, porque al final de cuentas queremos que llegue al público. No lo hacemos precisamente para sentirnos nosotros conmovidos, ni mucho menos. Pero, como tú dices, la música de los ballets clásicos, de estas historias y también de la misma ópera, son grandes obras maestras que han sobrevivido el paso del tiempo por siglos. Entonces, es música de una calidad extraordinaria que penetra a lo más emocional que tenemos como seres humanos. Entonces, es muy emocionante. La primera vez que me pasó, me pasó en San Francisco. Precisamente estábamos interpretando una obra que se llama Oneguín. Y fue la primera vez que verdaderamente sentí que tenía una libertad absoluta en el escenario y donde estaba completamente entregado al personaje, donde la tecnicalidad del personaje no se metía en esta interpretación. Y es algo muy emocionante. Creo que Nina Simón lo describía muy bien en una entrevista que decía que la libertad del escenario es casi adictivo. El poder perderte en esos momentos es como un canvas blanco cada vez que entras y buscas encontrar estos momentos que son completamente intangibles. Que solo compartes ese momento que sucede con el público y no vuelven a repetirse, por más que quieras. Oye, más que hablar de México, en América Latina, bueno, México y América Latina, ¿todavía existen esos prejuicios tan tontos de que un hombre no, ay no, ¿por qué va a hacer ballet? No, es que yo no quiero que mi hijo haga ballet. Todo este tipo de cosas que, bueno, yo ya las veo completamente fuera de, ¿pero existen todavía? Sí, definitivamente. Y creo que cuando empecé a ir a las competencias era muy extraño para muchos de los competidores y profesionales que yo venía de México. Era para ellos muy extraño que un padre quisiera enseñarle ballet a su hijo en su casa como una opción de vida. Entonces, sí, definitivamente esos tabús siguen compartiéndose en nuestra sociedad y es importante tener estos espacios para poder abrir. ¿Va mejorando un poco o no? Sí, definitivamente. Porque es que hay un chorro de chavitos con tanto talento y qué flojera que tengan un papá macho que no los deje seguir y desarrollar su talento. No, definitivamente creo que sí está cambiando. Nosotros hemos visto una respuesta extraordinaria para los proyectos que hacemos con Despertares, con los niños. Hemos tenido buenos resultados. Lo más importante de todo para mí al principio de este proyecto fue que me encontraba muchas historias de personas que me decían, es que a mí me hubiera encantado ser bailarín, pero mis papás no me dejaron. A mí me hubiera encantado ser bailarín o me gustaría tomar clases, pero me da vergüenza porque etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es muy frustrante vivir la vida de esa manera. He tenido suficiente experiencia hasta ahora, desafortunadamente, para saber lo frágil que puede ser la vida y lo importante que es que las personas sean felices y que busquen su felicidad a través de las cosas que le apasionan. ¿Cuáles de los pasos, movimientos que tú haces hoy sobre un escenario, cuál es el más difícil? O sea, que yo pueda ahorita agarrar y decir, la gente que nos ha escuchado, a ver, Isaac Hernández, el mejor bailarín de danza clásica mexicano, y que pueda poner ahorita, a ver, quiero ver la triple vuelta de tal, o el, no sé, no sé los nombres de los pasos, pero ¿cuál será? Pues hay varios, hay un paso que se llama doble revoltad, donde tratas de encontrar un ángulo horizontal en el aire, mientras haces dos vueltas. ¿Cómo se llama, perdón? Se llama revoltad. ¿Revoltad? Revoltad, sí. Pero también hay un video en YouTube de un dueto que se llama Le Corsair, El Corsario. Es una función que hice en Ámsterdam, y ese tiene unas pirouettes muy buenas, difíciles de... ¿Cómo se escribirá Le Corsair? Le Corsair. ¿Le Corsair? Le Corsair. Ajá, Le Corsair, para que la gente que nos esté escuchando pueda ver ahorita a Isaac Hernández bailando Le Corsair. Me parece fantástico.